Son vidas perdidas, almas desaparecidas Solo, solo con la muerte encontraremos una salida Enfermos pensamientos con extrañas melodías Tener noción del tiempo inexplicables son mis días Malditas circunstancias me aniquilan poco a poco Perdido en el cerebro como si estuviera loco Sulta, sulta, muy difícil escapar, salir del bosque Dentro de mi mente se encuentra mi calabozo Mi mundo muy distinto a ninguno que tu conoces Sabes, las otras noches escuchando lucas voces Me dicen que robes, asesinos, que robes Pero estoy harto de eso, ya no quiero más errores Quiero tener mi alma, ya mi hijo de regreso Echa a perder mi vida y a cuidarme para eso En esta sociedad, pues yo a nadie le intereso Mi única salida es la muerte o estar preso Son vidas perdidas, almas desaparecidas Solo, solo con la muerte encontraremos la salida Dictas, dictas circunstancias me aniquilan día con día Son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontraremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso me aliviano fumando de la María Son vidas perdidas que se siguen consumiendo No hay salida, vato, las calles siguen ardiendo Churro, churro pa'l olvido y la cebada pa'l seca La enfermedad crece y la sombra en mí se encuentra No tengo idea, solo viajo en el tiempo Quizá la piel me quede y mi cuerpo se me creyó Sentí sentimientos, gríos y el brazo ya no late Estoy perdido entre drogas, disto y carnales Perdóname, qué pasa la vida que yo llevo Camino, camino, lo sigo cada día Así ser más negro El pensamiento es loco y mi alma está perdida Cada fin de semana ahogado en la bebida Años, años van pasando y me hago yo más viejo No pienso en el futuro, solo vivo el momento Las calacas bailan en mi mente todo el tiempo El diablo poco a poco me dice Tú ya estás muerto Zombies, son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontraremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso me aliviano fumando de la María Zombies, son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontraremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso me aliviano fumando de la María Tú ya lo que pasa, lo que miras en las calles Tú no eres madre bajo loco, tú no sabes Cómo está el pedo, son vidas perdidas Cuido a mis hijos y a toda mi familia Que es lo que más quiero, yo no entiendo esto Gente muy chingona y como quieras Lento a muertos, ya no hay salida De este pinche pedo Loco marihuana o bien remones como tengo Tengo alucinado, mi mente bien perdida Solo quiero salir de esta pinche agonía De esta pinche agonía Son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontrarremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso me aliviano fumando de la María Son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontraremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso me aliviano fumando de la María Parece que mi única salida es la muerte Pero algunos cómics me dicen que sea consciente Es algo muy difícil pues perdida está mi mente Son locos pensamientos que emergen de repente Y a nada es lo mismo cuando entras a este mundo Se alteran tus sentidos e incierto es tu rumbo A veces me relajo con aquel extraño humo Que brota de la hierba que me atrapa y me consumo Son locos pensamientos de muchas vidas perdidas Se acaban extinguiendo como drogas consumidas Por eso ponte trucha por las calles que caminas Hay llenas de pobrezas, drogas y muchas mentiras Son vidas perdidas, almas desaparecidas Enfermos, drogadictos y hasta encuentras homicidas Por eso ponte trucha del camino que decidas Puede que no regreses, vidas desaparecidas Son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontraremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso viano, viano fumando de la María Son vidas perdidas, almas desaparecidas Tan solo con la muerte encontraremos la salida Malditas circunstancias me aniquilan día con día Por eso, por eso me aliviano fumando de la María Maldita circunstancias me aniquilan día con día Gracias.